Luego de la goleada de Liverpool al Bournemouth que lo mantiene en la cima de la Premier League, Jurgen Klopp habló para los medios posterior al citado partido y reconoció los problemas que tuvieron para destrabar el encuentro. En su análisis también se refirió a las dificultades que tuvo Luis Díaz para desempeñarse en la banda derecha, por lo que tuvo que devolverlo a su posición inicial. En general estuvimos demasiado estáticos en la primera parte, en la situación en la que nos encontramos sin Salah, por ejemplo tenemos que encontrar una manera, tenemos jugadores que pueden jugar en la banda derecha, pero ¿cuál es la mejor posición y cómo organizamos el resto? Darwin obviamente puede jugar en la banda izquierda, ya lo hizo antes, Joe es un poco más profundo, protege allí esperando demasiado los balones largos detrás, realmente no estuvimos lo suficientemente involucrados en los momentos de posesión. Lucho tuvo algunos problemas en la banda derecha y Diogo hizo un buen partido, creo que para ser honestos no tuvimos muchos momentos por derecha, entonces tuvimos que tomar la decisión de traer a Darwin a su puesto y a Lucho a su puesto y pedirle a Diogo que hiciera el trabajo por derecha. Diogo igual que los demás pueden jugar por allí y lo hizo antes, pero además de eso es un jugador muy inteligente, comentó Jurgen Klopp. Lo cierto es que de todos los hombres de ataque de Liverpool, Luis Díaz fue el que tuvo calificación más baja frente al Bournemouth, justamente Jurgen Klopp en la rueda de prensa previa a este partido también había reconocido de que Luis Díaz no estaba en su mejor momento, pero que él no tenía necesidad de decirle porque ya Lucho lo sabe. Lo bueno es que a Liverpool se le están dando los resultados y desde esa tendencia positiva es más fácil seguir mejorando. Sea como sea y ya lo hemos dicho antes en este canal, Luis Díaz depende mucho del juego de los volantes. Con Fabinho, con Thiago Alcántara y con Henderson, el colombiano conectó inmediatamente cuando llegó a Liverpool. Deberá buscar la manera de conectar ahora con Curtis Jones, Zobos Light, McAllister y Endo. Y bien amigos eso es todo por este momento, suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta. Hasta pronto.